EasyKill, revestimiento de plata pura, científicamente comprobado, que elimina hasta un 99.9% de virus y bacterias. Es importante mantenernos protegidos ante cualquier virus o bacteria. Estos pueden transportarse rápidamente. Para eliminarlos, usamos EasyKill. Su capa protectora mantiene las superficies libres de contaminación. Una sola aplicación. Zona protegida por un año con EasyKill. Zona protegida por un año con EasyKill.